Estamos en otra clase de topografía. Seguimos con la lectura de estadimétricas en las miras. Vamos a ver una lectura hecha por el teodolito, instrumento, y vamos a calcular la distancia. Entonces tenemos el hilo superior, 1,347 metros. Ahora, ¿cómo se mide eso? De acá, se mide de acá, 1,3, 1,3. Y contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos hasta 4 centímetros, 4 centímetros. Y aquí tenemos un centímetro, donde está el hilo superior. Pero el hilo superior no completa el centímetro completo. Y un centímetro tiene 10 milímetros, por lo tanto, yo aproximé, ¿no es cierto?, le di 7 milímetros. Y así se coloca 7 milímetros, tal, en la misma forma en que se van desarrollando los cálculos, se van colocando los valores de las medidas. Entonces, este hilo superior, el hilo medio, el hilo medio mide 1,195 metros, ahí está, y se mide, este hilo medio, y se mide de acá, 1,1, 1,1, ahí está, 1,1. El 9 corresponde a 9 centímetros, contemos, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 centímetros. Y, si ustedes se fijan, el hilo medio está, ¿no es cierto?, en la mitad de un centímetro. Y un centímetro tiene 10 milímetros, por lo tanto, se colocan 5 milímetros, así. Entonces, el hilo superior mide 1,195 metros. Continuamos con el hilo inferior. El hilo inferior se toma de acá, ¿no es cierto?, 1,0, pero recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto?, que es la base, luego tenemos 4 centímetros. Tenemos 4 centímetros porque el hilo inferior toca, ¿no es cierto?, el último centímetro. Pero no tenemos milímetros, por lo tanto, se coloca 0 milímetros. Entonces, el hilo inferior mide 1,04 metros. Con estos cálculos, podemos determinar la distancia, ¿no es cierto?, la distancia que es la distancia de aquí del teodolito al hilo, ¿no es cierto?, inferior. Entonces, tenemos 1,347 menos el hilo inferior, 1,040, por 100, la fórmula me dice, hilo superior menos el hilo inferior, por 100. Aquí tenemos, y eso nos da, ¿no es cierto?, 0,307, la recta, por 100 nos da 30,7 metros. Y así de simple, se determina la lectura, ¿no es cierto?, de un teodolito, en la mira de esta. Y luego, se calcula la distancia. La fórmula ya está definida, y solamente hay que reemplazar los valores. Eso es todo, nos vemos en otra clase. Gracias.